Los índices de delincuencia en el Maule llegan a un 17.1%. Por lo mismo, en la comuna de Linares se está realizando una campaña de plan seguro que tiene como finalidad fomentar el cuidado colectivo entre vecinos de los sectores más afectados. Para esto se implementó un móvil que recorrerá la comuna, enseñando a los vecinos algunas técnicas de autocuidado y de ayuda hacia las personas que viven cerca de ellos. Bueno, yo diría que aquí hay muchos aspectos, y no es solamente de la comuna de Linares, de la provincia de Linares, de la región del Maule y desde todo el país. Pero nosotros estamos fortaleciendo y lógicamente nos preocupa, y el gobierno le preocupa, y por eso, ¿no es cierto?, está estas oficinas móviles que permiten que la gente se le pueda atender, distribuir e informar sobre lo que tiene que hacer en el tema delictual. Otro llamado es a no proteger aquellas redes de delincuencia que se han formado en los distintos sectores de la comuna, ya que eso imposibilita el trabajo de carabineros y de todas las entidades que buscan eliminar estos clanes. La gente tiene que denunciar. Es que yo denuncio pero no pasa nada, pero al final cuando se hace un análisis en las comunidades, que hemos tenido reuniones muchas juntas de vecinos, vemos de que, y con las policías, y nos damos cuenta de que la gente simplemente no hace la denuncia, no hace la denuncia porque cree que va a ser un tema que no va a solucionar el problema. Y eso los hace. Y como método de seguridad, se pondrán cámaras de vigilancia en ocho puntos estratégicos de la comuna, además de activar un número telefónico que permitirá a los vecinos realizar denuncias anónimas. Bueno, en primer lugar, señalar, como lo decía el señor gobernador, que son dos proyectos independientes de cámaras de televigilancia, el primero de ellos, de la gobernación, cuyas cámaras ya están instaladas, operativas, y actualmente como Municipalidad de Linares y en coordinación y bajo un proyecto de la Subsecretaría de Prevención del Delito, estamos ya ejecutando el proyecto de las cámaras de televigilancia. Son ocho puntos de cámaras, están en ejecución, en este momento están en licitación, ya por lo que se espera que de aquí a dos meses más comience la instalación propiamente tal de las cámaras de televigilancia. Está en sus manos aportar con esta causa que tiene como fin disminuir la delincuencia, ya que la idea de este plan es volver a recuperar la seguridad de la ciudad de Linares, como una medida que les permita a los vecinos caminar por las calles de la comuna de una manera segura y tranquila.